A lo largo de mi vida siempre he querido viajar. Acompáñame a vivir esta experiencia llegando a lugares mágicos y únicos en la tierra. Quiero empezar conociendo mi país. La tierra de los Incas, el pueblo del dios Sol. La tierra de los Incas, la tierra de los Incas. La tierra de los Incas, la tierra de los Incas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!